¿Qué pasa chavales? Aquí de nuevo con otro video de Black Ops 2. Estamos en hijacket contra todos y como veis llevo peso ligero, dureza y condición extrema para correr porque aquí es huir. Tienes que correr. ¡No, por favor, no! Joder por estar hablando, tío. Cago en todo. Bueno, también que llevo las MC. Bueno, como lo queréis llamar esta. ¡Venga ya! Bueno, llevo las MC, MC. ¡Hola, hola! ¿Pero qué están, tíos? ¿En serio? Toma por esa cola. ¡Ya era hora, hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! No decaigas, no decaigas, no decaigas. Ante todo, valor. Toma, vamos a hacer carga. Cuidado que por aquí abajo debe venir alguno. Nadie por arriba seguro que viene alguno. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Es mío, es mío, es mío. Toma, es mío, es mío. Vale, no hay nadie, no hay nadie. Lo veo. Ahí uno estaba campeando, el campero ese. Se va a llevar. ¡Venga ya, tío, no! Por favor. ¡Pero venga! ¡Te estoy acuchillando! ¡No huyas! ¡Guarrazo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero con una bala, en serio! ¡Con una bala me mata! ¡Con una! ¡Mira, mira, mira! ¡Que lo estaba tomando, hombre! Ven, 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 que tengo un C4 para ti. ¡Hala, hala, hala! Falló más que una escopeta de feria, oye, en serio. ¡Bua! ¡Qué, qué, qué humillante es esto! A ver, por ahí no hay nadie. Por ahí. Tampoco. Con lo que mapa, con lo que este mapa es muy pequeño. ¡Hala, hala, jaja! ¡Nie, chaval! No te creas eso, ¿eh? Con lo que el mapa es pequeño. Y con lo que... Parece pesado mi muñeco. No me imagino, ¿eh? Vamos a jugar tácticamente mejor en este juego. A ver, de rachas, ¿qué llevo para decir? Misil Hempstrom. V-A-V de respuesta. Y U-A-V de toda la vida. Tomar por saco, anda. Chaval. Sé la, la del ninja. A ver, por aquí no hay nadie. Ah, es verdad, en las MC, ¿qué llevo? Cargador ampliado. Y láser para disparar desde la cadera. Cargador ampliado porque siempre hacen falta balas. Y porque acaba de ver uno ahí con el reojo. ¡Toma! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¡Ah, creen! ¡Wow! ¿Veis? Por eso digo cargador ampliado. Ahora U-A-V, para saber dónde están. A ver dónde están. Vamos, pásalo. Bien, están dos delante aquí. Venga, ahora les meto el U-A-V. Y voy a saco, chaval. Voy a saco, voy a saco. Vamos, me meto por aquí abajo. Pim, pam, pim, pam. Ahora lo cojo por aquí. Y veo dónde están. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres, tres bajas. Vamos, ni pensé que me iba a hacer eso. Es que es mejor tirarlo ahí al último. Darle potencia. ¡Ala! ¡No, tío! Es que no, no entiendo cómo me mató. Dios mío. Ya tenía mis, mis rachas ahí todas encadenadas ya. A ver, vamos, vamos, vamos. Bien, vamos, bien, vamos. Tranquilo. ¡Venga, ya! ¿En serio? Venga, por favor. Que va bien, por favor. Vamos, vamos, vamos. Nada, 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 nada. Tú tranquilo, Brian. Tú tranquilo. Vamos, por ahí ha ido uno tocado. Este me cae ahí, chaval. Nada, no cae. ¡Nada! Ni una bala. ¿En serio, CMC? ¿Qué te pasa? La de ninja. ¡Toma! Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Me sigue alguien. No, no. Pero parecía que sí. Joder, pues sube por las escaleras, macho. Recargamos tranquilamente. Eso, sin miedo. Sin prisa, pero con pausa. O como era el refrán ese. Con pausa, pero sin prisa. Eso, eso. Así era. Con pausa, pero sin prisa. No, 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 no. Yo pensé que me estaba disparando él, eh. Vamos, vamos. Nadie por ahí. Nadie por ahí. Mi sitio es súper secreto. Trasca, vale. Ya sé dónde estás. Espero que caiga. Y ahora. ¡No! ¿Cuánto vamos que gano con la Cap 40? ¡Hola, hola, hola! Lo que le he hecho, chaval. Le he hecho ahí una técnica ultra secreta, o sea. ¡No! Te he metido. ¡Oh! Por una bala más. Y es que le mataba, te lo juro. Una bala más y es que le mataba, tío. ¡Oh! Vamos, aquí enfrente hay un huevo. Toma, ahí hay alguno tocado. Si no hay nadie aquí, o sea. Toma, ese era mío. ¡Ah! Le he hecho un dolphin life. Tomar por saco. Me hace más daño a mí que a él, ¿sabes? El C4. Yo es que flipo también, ¿sabes? ¡Es que me flipo! Mira, mira, mira cuántos hay por ahí. Y a ninguno, ¿sabes? Y a ninguno. ¡Venga ya, tío! Es que es alucinante. Y seguro que voy último. ¡Ah, no! ¡Voy segundo! ¡Oh! ¡Venga! ¡Vete a tomar! ¡Bua! Ni aparezco y ya me matan. Y creo que me mató ya por... Ahí hay uno. Lo aturdo bien. No viene. Tiene miedo. Nadie por ahí. Es que tengo ya miedo hasta de salir, ¿sabes? Por ahí no hay nadie. Vamos a jugar todo táctico ahora. Todo táctico. Lo acabo de ver a uno. ¡No! ¡Venga, tío! ¿En serio? ¿CMC? Contra MP7. Vale, vale. En fin. La peor partida del mundo. Y encima voy a ganar. Haciéndome la peor partida del mundo y gano. Es alucinante. Voy a coger a este de aquí del solo. ¿CMC con láser? ¿Solo lleva láser? Este tío se la juega, ¿eh? Eres un jugón, tío. Buah, si lo hubiera explotado, hubiera matado, ¿eh? Pero si mata, mejor así. Mata sin casi nada. Y yo creo que le tengo puesto a mi otro CMC. Le tenía puesto... Pero es solo cargador ampliado. Cargador ampliado le da más balas. No es que le dé gran cosa, pero le da balas, ¿sabes? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo que le hace esto es una buena mirilla, mira. Porque esta es un poco rarita, ¿sabes? Venga, vamos. Me arriesgo, me arriesgo. Vamos para abajo. Está ahí. 50 puntos para nada. Buena. Por aquí. Toma. ¡Wow! ¡Guarrazo! En serio, lo he visto y me ha asustado. ¿Qué hacía por ahí ese pibe? ¡Era un pibe! ¡Toma! Muere. Habría padecido ahí arriba. Y ahora vendrá con set de venganza, seguramente. ¡Te he visto, chaval! ¡Te he visto! ¿Qué te creías, ah? ¿Qué te he visto? ¡Cago en todo? ¡Cago en todo! Hay uno aquí delante. ¡Toma! ¡Ja, ja! Desde la cadera. Toma, VV de respuesta. Si no podéis ver dónde estoy, ¿ah? Aquí es cuando me hincho. ¡Aquí es cuando me hincho! Vale, bien. A ver, tú. Cerdo. ¡Heltsum! ¡Vamos, vamos! ¡Potencia, potencia! ¡Triple! ¡Ni una! Y me mata encima del escudo, ¿sabes? Sería humillante. ¡Me cago en todo escudo! Vale, hay uno aquí abajo. Hay uno aquí abajo. Hay uno aquí abajo. Hay uno aquí abajo. No está. Vamos, lo he matado. Lo he matado. No sé en qué puesto estoy. No sé en qué puesto estoy. No sé en qué puesto estoy. Voy segundo. Solo una baja más. Una baja más. ¡No! ¡No! Por favor, no me humilles. No me humilles, que quiero quedar segundo. Por favor. ¿Vamos? 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 ¡Primero! ¡Vamos! ¡Nos vamos, hombre! ¡Primero! ¡Yeah! Por las últimas bajas. Y la definitiva. ¡Toma! ¡Definitiva, chaval! Ahí le tiran el C4. Y ahí salta y ¡pra, pra, pra, pra! Y le di mal. Pero le di por la esta. Gracias por verme otra vez. Like y favoritos. Y... ¿Qué pasa, chavales? Aquí de nuevo con otro video. De... Black Ops 2. Estamos en... Jacket contra todos. Y... Como veis, llevo... Peso ligero. Dureza. Y condición extrema. Para correr. ¿Por qué? Aquí es huir. Tienes que correr. ¡No! Por favor, no. Joder, por estar hablando, tío. Cago en todo. Bueno, también que llevo... Eh... Llevo las MC. Bueno, como lo queréis llamar esta. ¡Venga ya! Bueno, llevo las... MC, MC. ¡Hola, hola! Pero... Pero que están, tíos. ¿En serio? Toma por esa cola. ¡Y ahora, hola, hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! No decaigas, no decaigas, no decaigas. Ante todo... ¡Valor! Toma, vamos a hacer carga. Cuidado que por aquí abajo debe venir alguno. Nadie por arriba seguro que viene alguno. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Es mí, es mí, es mí.